¡Ay, qué bueno! Me voy pa' la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno voy a bailar! ¡Cómo voy a divertirme! Cuando yo siento la playa Tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me lo haces con mi amor ¡Ay, qué bueno! Me voy pa' la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno voy a bailar! ¡Cómo voy a divertirme! Cuando yo siento la playa Tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me plate con mi amor ¡Ay, qué bueno! Me voy pa' la villa, mi compay Me voy pa' la villa Vamos pa' la villa pa' bailar el sol A bailar el sol Son sabroso Vamos pa' la villa pa' bailar el sol Me voy pa' la villa, mi compay Me voy pa' la villa, mi compay Me voy pa' la villa, mi compay Me voy pa' la villa ¡Ay, qué bueno!